Oye men, que viniste a conseguir Todo lo que no podías tu lograr y vivir Solo vine a exigir Nada mas y nada menos que lo que pertenece a mi ¿Nos pertenece a nosotros? No, no creo, ese no es tu rostro Yo no comparto contigo ningún logro Porque tu eres feo y yo no creo en un nosotros Si no lo compartes, ¿no eres parte de la escena? Soy parte de la escena porque yo soy mena Mi nombre pone el nombre, todo el emblema Y así perro, no sé si vale la pena ¿Y darte nombre con la escena no te parece egocéntrico? No, egocéntrico, tu es lo métrico Que te crees el mejor de México Y no sigues el KitKat bien ¡Qué mal léxico! ¿TikTak? ¿Tú ganaste por TikTok? Yo gané porque soy la mejor No por redes sociales Como otro cabrón Yo así clasifiqué Esta se lo ganó ¿Esta se lo ganó? ¿No llegaste a la final? No, carnal Pero gané el tercer lugar Y eran los tres primeros Eso no está nada mal Tú tampoco ganaste Y no te voy a reclamar ¿No te voy a reclamar? ¿Entonces qué haces? No te voy a reclamar No es misto No hay mucha, me sacaron 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 Es que marca, ok Buenas preguntas, equipa, flow Ahora quedo, me contesto, si no Dale, el cabrón Suena Ya, ya, guagua Ya, ya Ya Oye, arma que son, ¿por qué tú no floseaste? Suficiente porque no preguntaste No respondiste, solo interpretaste Interpretar el cuadro no es saber de arte ¿Cómo que guías que yo te iba a ganar a ti? Porque sabemos que tú nunca haces este free Solo sabes pegar, solo sabes existir Solo sabes llorar y hoy vine a hacerte reír Puedes imitar mi flow o quedarte en el intento Suficiente, no voy a ir lento Soy un rapper de momentos Y tú una rapera favorita en los eventos Y yo soy favorita porque yo no te gano Porque eres mala desde los hermanos No tienes la sustancia que yo amo Lo representas al hip hop que representan mis hermanos Porque tus hermanos ya no te querían Porque soy el mejor y tú lo sabías Porque soy más de hostadías Que de odiseas al pasar los días Porque no me contestas con mi propio flow Suficiente tiene este cabrón Porque arma no es un imitador Porque eso no es respuesta Es de cabrón Porque eso es una buena Que tu quieras No me contestas con mi reopening No me pes neta con mieler Voy a ganarte, hacerte lo que he logrado, demostrarte como yo no soy frustrado, voy a ganarte con la gente de tu lado, para demostrarte que estás inequivocado. Yo no estoy inequivocado, yo estoy perdiendo la gente que si está de mi lado, y que tiene si están de mi lado, solo la balanza, mucho no se ha inclinado. Mucho no se ha inclinado, sé que esto está cabrón, yo soy Anubis, le inclino con el corazón, y si tu ves la forma de inclinación, sabes que en esta palabra no tienes la razón. Yo no tengo la razón, pero tengo todo para ser una canción, de interpretarte todo con un buen flow, si eso no es todo es prista, no sé que soy yo. Noten que soy yo, noten que lo sé, tú tienes la canción, yo tengo el CD, tengo seis rimas, tengo un EP, y tengo esa cosa que no puedes ver. Tú tienes CD, tú tienes CD, yo tengo el nivel, yo tengo el DC, sé o qué, yo soy ASEO, yo no sé por qué tu rapeas tan feo. Lo siento, no creo, tú eres como desee, pues te piso cuando quiero, yo quiero, lo deseo, soy la fuente, lo concedo. Yo no sé, porque este es un principiante, quiere ganarme, pero ya no es tan elegante, yo si me pisco, yo soy más mareante, y si te piso, soy pata de elefante. No te equivocaste, no quiero ganarte, quiero alzarte, quiero enseñarte, quiero interpretarte, quiero desangrarte, cuando te mires blanca voy a pensar en pintarte. Ay, en lo que ni lo crea, yo no sé que hay, que este me agitea, con mi freestyle, y así lo golpea, es un freestyler que no rapea. El freestyler que no rapea es parte del movimiento, de eso se trata venir a los eventos, y el freestyler se trata de sentimiento, y no pido disculpas cuando digo que lo siento. No pides disculpas cuando dices que lo siento, si no lo sientes en verdad, no es un sentimiento, ¿cómo va a ser eso? Es esto, yo te voy a ganar, no es sentimiento, es presentimiento. No es presente. ¿Les está gustando las patrallas o qué? A ver, a la parte central, ¿les está gustando o qué? ¿De aquel lado? Nada más o menos, son foquitos, pero de seguro pueden gritar más cabrón. ¿Les está gustando o qué? ¿Les está gustando o qué? ¿Les está gustando o qué? Pues recuerden agradecerle a TUSHOW.LIFE, DINUMO SHOP, SUPERCUTE, COCA-COLA y CANIVAL por ser patrocinadores de este evento, fuertes de RUIDO. ¿Vieron cómo clare esa cara? ¿Ok, listos? ¿Eso? ¿Eso? Tenemos a Ajo, TRECO, en el lado derecho, Mena, la decisión. El medito listo. Y dice 3, 2, 1... Se la lleva... Mena, suerte, suerte, suerte. Gracias, pata. Gracias, pata. Gracias, otra vez. Quiero estar oro. Los amo mucho. ¡Ajú! 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 ¡Ajú!